Amigos y amigas de Mundo Deportivo, saludos desde Cancún, desde México, porque aquí, bajo la organización de la Fundación José Ramón de la Morena y la empresa mexicana AS Deporte, se está celebrando la primera edición del torneo de Fútbol Games Cancún. En total, 16 equipos participantes de todo el mundo, hay 6 representantes de la Liga, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla y Villarreal. Cuatro más del fútbol europeo, por parte de Italia, el Inter de Milán y la Juventus. También el Borussia Dortmund de Alemania y el Olympique de Marsella francés. Cuatro equipos que ejercen como anfitriones, cuatro equipos mexicanos, que no son habituales en este tipo de torneos. Está el Club América, están las Chivas de Guadalajara, Tigres de Monterrey y Rayados de Monterrey. Y por último, lo que añade un aliciente bastante grande al torneo, el hecho de que hayan dos equipos sudamericanos, River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil. Ahora mismo acaba de finalizar la primera jornada de la fase de grupos. Y aquí ya hemos podido ver por dónde pueden ir los tiros del torneo. Hemos visto equipos fuertes, como no podía ser de otra manera el FC Barcelona, que le han dosado un 3-0 a la Real Sociedad. También el Real Madrid ha cumplido al ganar frente al Olympique de Marsella por 2-1. Y el que mencionaríamos como la principal sorpresa o revelación hasta ahora sería River Plate, que ha ganado por 3-0 frente al Sevilla. Lo dicho, el torneo de categoría infantil, jugadores nacidos del 1 de enero 2011 en adelante, sub-12, se disputará el torneo desde hoy jueves hasta el próximo sábado. En total 34 partidos que harán que haya un campeón. Será un equipo de la Liga, será uno de los sudamericanos. Veremos, pero suceda lo que suceda, lo explicaremos aquí, en Mundo Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!